¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Juan Jorge. Nos encontramos aquí en Santa Cruz, Vista Hermosa. Vamos a hacer un pequeño video visitando a la familia Rosales. Más conocido como el señor Guillermo Rosales. Vamos a visitarlo, a platicar, a conversar un ratito con él. Nos encontramos aquí en la entrada de su casa. Y les voy a mostrar un poquito alrededor. Estamos viendo aquí este lado derecho. Aquí está la escuela. No sé si escuela primaria o escuela secundaria o jardín de niños. No sabemos, pero aquí se encuentra la escuela. Este es su alrededor. Aquí estamos viendo las casas, los solares, los cerros que rodean a Santa Cruz, Vista Hermosa. Vista Hermosa. Vista Hermosa. Vista Hermosa. Gracias por ver el video. 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 Allá está un pozo. No sé cómo se llama ese pozo. A ver si nos da tiempo vamos a dar una vuelta por ahí. Ok. Vamos a ir a ver el pozo que les decía. Creo que se llama el pozo grande. Vamos a ver ahorita. Aquí vemos cómo viene llegando Don Guillermo Rosales del Campo. Miren. Miren. Ya lo vine a encontrar. Miren con el caballo. Qué bonito. Sí. Para que lo vean allá. La paisanada. Este es Don Guillermo Rosales. Aquí está. Miren presente. Sí. 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 No se va el caballo. Más seguro amárrenlo porque Pues miren amigos paisanos Aquí nos encontramos en el pozo Pozo grande Como más conocido el pozo grande Aquí nos encontramos con el señor Guillermo Rosales Le hacemos unas preguntas ¿Esta agua es dulce? Sí, es dulce, es de tomar Este es el sostento del pueblito ¿De aquí es donde se mantienen, que agarran el agua? Este es el medio de las fiestas Ahora ya aguantan la aguita porque Por los bordos, ya las vacas todas esas Ya están allá con los bordos de agua Sí, sí Ya está nomás para tomar ¿Y ese pocito ya no tiene agua? Sí, nomás que este ¿Por qué esta parte? Sí, se tapó Lo taparon porque ya nos daba agua Decían que este le quitaba ese Después lo destapamos ese cuando se limpió este otra vez Últimamente Lo limpiamos Este Y ya nos metimos yo con Este amigo Hilario Galindo De aquel que es de Tío Baristo Galindo Sí Y otros Bueno, nosotros hicimos el piso abajo y lo planamos por dentro Ajá Vamos a ver aquí Si se alcanza a ver el agua Ahí está Ahí está, nomás brilla Ah, pero está hondo también Está hondo Este sí está hondo Este tiene más o menos como unos cuatro o seis metros No, este tendrá como unos unos ocho o diez metros Está hondo Este aquí cayó un muchachito Ahí se murió Ah, se ahogó Sí O por el golpe Dicen que lo reempujaron Estaba lleno el pozo Hijo Fue en octubre Tenía mucha agua el pozo Ah Este cuando llueve Si se llena aquí Nada más de aquí la agarran Pero ahora Al dar trabajo Ahora la carrían con Con carro Ese anillo que está allá Se había un anillo Venía angosto Entonces ese último empedrado Lo hizo mi tío Pedro Rosales Y aquí estuve Por eso me acuerdo Que está eso Este ya son Se hicieron tres limpias De este Por eso aquí de ese lado Allá de qué lado Allá viene el venerita Ah, de este lado Ajá, de por ahí Allí es donde estaba el monito en cao Que se lo llevaron, quién sabe Te lo robaron Estaba un monito negro O a sabache se había ¿Qué voy a decir? Sí, no Estoy viendo Y Se lo llevaron Como se metían Pero está más bajito Ahora ya Se andó más para allá Toda la tierra Se abre Hasta así Hasta allá Ya este Pero no hay otra persona Que por ahí Que diga Yo voy a escarbar A ver si sale más agua Allí está otro pozo Que hizo este señor Este Fausto Almaso Por ahí Que le cayó Tandita agüita Pero muy poquita ¿Sabes dónde termina este terreno? Ajá Pero esta agua viene de esta serrita No sé cómo Este está rico Pues de aquí Este le surte agua a este Y el pozo de Tacabillo Ajá Pues este burbito se ve que Tiene agüita Es el que nos mantiene ¿Y esa familia? ¿Qué familia es la que vive ahí? Ese es el de su nieto De tío Federico Almaso Ese es Es el mentado Juan ¿Cuancholo o con qué? Ese es Juanchole 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 le dicen De cariño quizás Lo conozco Él es Es Ibarra Ajá Y ya esta aquí vive ya Tío Rosalío Allá Tío Rosalío Allá arriba Allá La palizaba Pero aquí es un mismo familia ¿No? Y vive el viva Ahí está el viva Ya está el palo ese grande Sí, adentro de los palos Allá Allá están sus casitas De tío ese señor ¿Y qué me cuentas De tío José Ibarra? José Ibarra ¿Ya murió, vive? Ya murió En esta enfermedad que vino Pero creo que se fue De otra cosa ¿Quién sabe? Ya Ya había esos tiempos barrio Que ya estaba Queriendo recaminar Sí, sí Con la peste Se animó uno Y a uno Sí Sí, todavía lo conocí el señor Ah, lleva años Pues aquí estamos viendo Mira Su alrededor De Santa Cruz Vista hermosa Que da mantenimiento al pueblito Y que el No se preocupe Aquí estamos en su Casa del señor Guillermo Rosales Aquí vemos su ganado Las cabras Hola 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 ¿Qué olé? ¿Qué olé? ¿Qué olé? ¿Qué olé? Pues este de aquí es de mi hijo Juan, de Dios Esta es calle que baja, allá está el pueste, ese y este, pero como me la cerró aquella, la hice aquí Y aquí es donde están los chivos Todo es de él Y aquí es de la casa ¿También la casa? Sí, hasta ahí, todo lo que mueva la calle, acá es del Juan, mi hijo Hasta allá la calle del otro lado, ¿no? Es mucho Esa es su casa Esa es su casa Allí al lado está la escuela, ¿qué es? ¿Escuela primaria o qué? Primaria Ah, escuela primaria Escuela primaria Aquí está la escuela primaria Todo esto, está ahí en el acercado Es terreno del mentado Juan Y aquí está la escuela primaria De aquí está la escuela primaria No, pues ya lo está viendo ahora. Aquí no vive nadie. No, nada. Aquí la hicimos, la mandó que la hicieramos. Esta vez la hicimos. Y él dijo que se fue para allá. La mandó, la hicimos. La voy a quedar. ¿Ese es cuarto o el baño? El baño. ¿Ese es baño? Sí. ¿Ese es cuarto o el baño? Cuartito. Otro cuartito. ¿Y tiene salida también por allá? Otra puerta. Tiene su cuartita. Bien. No hay que echar esa cata ahí. O el baño, ¿no? No, mamá. Sí. Aquí es otro cuarto. ¿Esta es la sala? ¿Dónde están? Ahí el sábado, mira, hay cosas para ocupar la salita. Para dormir. Son cuatro habitaciones. Y el ramito. Y si es cuatro puertas, digo que todas las puertas aparecidas. Ajá, sí. Ajá. No, pues está bien, ya está. Estas, nosotros nomás nos aventamos conmigo. Ajá. Con sus ventanas. ¿Todas las mantenas son de madera o es fierro? ¿Es madera o es fierro? ¿Es fierro? ¿Es fierro? Sí. ¿Mamá que es hecho de color, de madera? Ajá, según el pintor que había quedado. ¿O no creo? Ajá. Los estos, los de mi compadre. ¿Ya ni vi los fierro? ¿Ya no? ¿Ya, Ricardo Urán? ¿Dónde está él? Ah, en México. Ah, todavía vive. ¿Todavía vive? Ajá. Ajá. ¿El Pedro, no puede? ¿El Pedro y sus hermanos son de que? Oh. Bueno, pues ya vio su casa. ¿Pedro? ¿Juan de Dios? Sí, sí. Cuando venga, cuando venga, cuando su gente. ¿Ya tiene dónde llegar? Sí. Sí. Ajá. ¿Más más la cocina? A ver, como se hace. Ajá. Ajá. son de usted. Sí. Ah, bueno. Esa es la primera casita que hice para vivir. La que está acá adelante. Chaparritas. Ajá. La que nada le metí mano es esa. Ya de ahí todas, todos las hicimos nosotros. Pero esa es nueva, creo, ¿verdad? ¿Cuál? Esa que me están señalando. No, ya... Es más nueva la que está allá. ¿Oh, sí? Sí. Sí. Esta es la segunda la salita de... La sala. Porque aquí pues ya el molinito. Ahí está todo. Sí. Y la hueita pues este... ¿Quieres decir que se prende la luz? ¿Ya la prendió aquí, tío Guille? ¿Ah? ¿Ya prendió usted la luz? Sí. No, está bien, mire. Ya la... Ya la hueita esta pues ya viene de los tanques de ferrocemento. Ajá. ¿Quién sabe? No vi cómo lo puse allá, pero ya después puse la manguera, ya tiene agua aquí la... La barrera y pa... Pero ya no está carriando cubetazos. No, ya casi no... No, no damos molestia en el coche. Ajá. A ver, el lado... ¿Ves a la... Las llaves de allí está el memo? Dice que afuera, no más. Vamos a ver. Dice que adentro no. Aquí no. La Juana. La Juana no. Aquí está. Vamos a ver. Pues vamos, vamos. Yo lo sigo. Aquí tengo mi chambita. ¿Era es la mazorca? Esta semilla todavía... ¿Es para asombrar el temporal? Sí. Ya tengo... Ya podías la guardar, pero... Este lo estoy dejando... Todavía... Iba yo desde una noche en esa tarde. Sí, ¿eh? Yo estoy desarmando aquí la semilla. Ah, pues acá está fresco y está encerrado. Esta casita es de... de mi hija, la... la primera que nació de mi familia. Oh, ¿cómo se llama ella? Juana. Juana. Juanita. Juana Demetria. Pues, creo que es Demetria Juana, parece. Pero la conocí por Juana nomás. Juanita, ¿le dicen? Ah, bueno. Este lo... Yo ya lo vi que este me gustó por el agua. Que dio todo llanito para allá. Y aquel, pero... ya no fue posible. Sí. Sí, ¿eh? Ajá. Sí. Ya aquí... le pidimos. Pero ella me lo pidió porque le dije que les voy a repartir. Ya tiene de aquí... Hasta allá están... Ajá. Son... 10 por... por 40. Ajá. De largo. Y ahí ya entró este otro. Así. Sí. Ya el hotel Juan, ese que vino a su casa, le pagaban por allí, pero él compró... Oh... Para allá. Ajá. Por eso ya... Yo por aquí, pues ya estoy... como que... quien sabe, pero... no sé cuánto tiempo vivo allá. Ya las casitas son esas. Ah, sí. ¿Qué margita? Es de la mentada Juana. Es de la mentada Juana. Es de Pedro. Es de acá. Sí, es del padre Manuel Flores, el que... los que murieron ahí en la carretera. Oh... Pues tiene unos palitos frutales ahí, limón, ¿qué es? Sí, limón, dulce, aquel y todo. Cada vez que viene, nada más que pues... hay mucha riera y ya los combatimos mucho. Ajá. Tienen estos palitos. Y... Todo se viene, pues no tiene. O sea, que cuando viene la... les echa de vuelta a los palos, ya no tenía agua. No. Esa es la triste historia. Ajá, sí. Y esa otra casa, entonces, ¿quién es? Esta que está aquí enfrente, ¿de quién es? Esta es de los chivitos. Este se llama Luz Fernando. Oh... Este... Este es el... El que está... Él está allá con... el Yupi Menteu, el otro viejo más chiquito. Ajá. Están allá y los otros... otros dos están aparte ya estos... Estos trabajan los dos juntos en... allá en... este... por Estaten Island, por allá anda. Oh... Ahí están en Uyés, sí. Ajá. Pero trabajan hasta allá, por la vía, ¿no? Todo por allá, ¿no? Sí, sí. Y... ya el este... nos acentamos estas cosas, como que ya no quieres ver esta puerta. Oh, ¿se colgó o qué? Acentó, se ve que al sureste o acentó. Ajá. Este es... Este es... la casita de Luis Fernando. Ajá. Sí. Sí. ¿Ya tiene luz todo, pues? Sí, ya tiene. Ajá. Ajá. Seguro que dice que este es su cocina. Oh, esta es la cocina. Dijo. Por todo esto no. Nos lamentaron yo y el Kiupe, amigo. No. Cocinita. Pues ya está completa, ya tiene esta loseta, todo. Sí, solo está allá arriba. Ajá, ajá. Y aquí es otro cuarto o baño. El baño. No, pues está grande. Este es el cuarto. No, pues ya se ha revelado todo. Ya lo van a llegar y adentro. Y ya todo con loseta. Sí, ya tiene. Ponerlo a la ruedita. Ponerlo a la ruedita. Ponerlo a la ruedita. Con sus ventanas. Pero dice que ya no vi. ¿Me vamos? Sí. Que yo me meto el jardín aquí, pero... No, no, no. Todo es lo que... Todo aquí sí nos hace falta, pero la roseta le falta. Miren, pues este ya es otra acabada, ¿no? Ajá. De aquí ya tiene bonita vista para ver. ¿Ah? Ya tiene bonita vista. ¿Verdad? Aquí se alcanzaron a ver el cuadrano. Ajá. Para que el blanco ya va. Para allá está el carrizo. Sí, para juntar los carrizo a ver. Hasta allá están los postes blancos de allá. Ajá, ¿verdad? Es... Ahorita son mis dominios. Y también otro baño ahí. Ajá, el que está ahí abajo. Sí. El agua que sale del baño este pasa ahí debajo. No. Y hace un repósito para allá, debajo. Ajá, sí. Y aquí se metían las golondrinas, las pobrecitas. Hacían muy lejos. Aquí sacaban alta cría de golondrinas tiernitas. Ah, ¿por eso le puso la tela? Hay que le ponemos esta mejor. No, no, no. Que se huele. Mira por aquí. Esa es la terraza. Bueno, miren, aquí para que salga en la tarde tardear. Ajá. Está bien. Aquí de mañana, por aquí se puede venir. ¿Le da la sombra? La sombra ya de tarde se cambia y se va para allá. Sí. Como viste que están las nubes, pues aquí. Aquí hay más o menos de esa chiquilín. Está fresco aquí. Sí. Mira, de aquí se ve bonito todo por allá. Sí, ahí está el vuelo y la lomita que forma una chichita. Ajá. Mira toda la lomita porque está en la torre de siembra. Ahí veo un ganado. ¿De quién es? Es del Viva. Ah, pero son muchos. Sí, ya es que ya tardó que los tiene. Ya tiene 10 años, creo que los tiene. Ah, porque pues los vende mucho. Vende ya 20, 30. Ajá. Pues ya está viendo su casa, su hijo, para que cuando venga ya tiene dónde llegar. Esta es tu casita, mi hijo. Luis Fernando, cuando traigas a tu Julietita y mis nietos, si quiera que conozcan, que se regresen, ya les van a devaluar el billete ya. Váganse un rato y se regresan. Hasta que les llaman los desemeros, dirán. Mientras, no. Ya se está portando mal el este. Sí, ¿ah? Ya están peleados con, ya están discutiendo. Ajá, desde allá están aquellos guajes, desde allá. Sí, es el mismo terreno, más que ya ese es de mi hija. Esa es otra casita, viejita, ¿no? Ahí nacieron tres hijos míos, creo. Ah. Cuatro, esa es la primera casita que vino y vino ahí, de adobo. Ajá. Este palo, ¿cómo se llama? ¿No es otate? ¿Cómo se llama? El ocotate. ¿Ocotate? Porque el bambú, es igual el bambú, pero el bambú es derechito. Ajá. Ahí este, también este es bambú, corriente este. Hay veces que sale derecha, hay veces que es como cuernito de borrego. No, pues está bien, mire, aquí tiene bonita imagen. Ahí está la otra casa de allá, sí se ve. Sí se ve, allá es donde fuimos. Aquí está la casa de su hija, ¿qué dice usted? Sí, la de yerno, don Pedro Flores. Ajá. Cuando haya guamuchil, aquí nomás se va usted a subir a cortar guamuchil, ire. Ay, mamá, ¿eh? Este pobrecito nacía solo. Mira, aquí está lleno de flor, aquí están guamuchilitos, tiernos. ¿Ya va a dar pobre? Sí, ya. ¿Para que coman los pagaritos? Pues también nosotros, no nos mandan los pagaritos. Sí, nosotros, pues luego nos ganan esos. Todo es dulce, todo es de allá. ¿Ah, sí? Fruta buena, dulce. Y va a dar, porque tiene mucho, ¿eh? Están tiernos, pero sí tiene el palito. Lo está guamuchil para que las personas que no lo conozcan ya lo vean. Allí, esa es la fruta del campesino. Sí. El pobre. Para no comprar otro. Y ahorita lo venden, dice que creo que a 25 litros. Sí. Ahí está caro. Está bien, ya están viendo aquí sus casas, sus hijos. ¿Para cuando vengan? Sí. ¿Ya tienen dónde llegar? No, pues ya tienen ellas sus casitas. Ajá. Todos los dos ellos ya tienen. La que no dejan sus casitas es esta, pues esta viene al lego. Ah, ya tiene papeles. No, pero ya está en México. Ah, ¿está en México? Sí. Oye, porque pensé que estaba allá. Cuando ya no estamos, ellos vienen a dar vuelta aquí. Se turlan. Aquí están las cazuelas para el mole, el guajolote. Eran las del mole. Mire. Nada, ya ni se hace mole. Ya no hay puras carnitas. Puras carnitas. Por vacua. Chiles en vinagre de chivo. Ya aquí arriba. Tiene su tragaluz. Sí. Aquí le... Aquí sí le falta su estabasión. Ajá. ¿Cuarto? Sí. Aquí también le falta un estado. Esta fue diferente fachada. Ajá. Unas de estas, las hace unos videos. Después, vamos a ver allá. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Gracias. 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 Para que entreta como esté, no importa. 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 ya como que está mucho arriba este es un palo de limón esta es la tierra, era como ya lo peló este la rata se cayó todos los plantitos vinieron los plantitos y pegaron así hasta ahí llega hasta ahí está el corral no? si está grande el terreno también un guayadito ajá la familia Rosales ajá, si te iba a poner su nombre pero ya no tengo tiempo voy yo nomás familia Rosales todos mis hijos están ahí? sus casitas? no pues está grande el terrenito si eso está como está el cuadrito de árboles todos puro, pifo, costeño tienen ajá lo más que es este si lo pusiste allá en tu casita se logra pero si lo pones en el campo eso lo come la vaca en el campo lo puse nomás que está encorralado ah pues aquí están viendo su casa su hijo casita del Ismael su terreno este lo compró también ajá ahí tenemos el vuelo cerca si bonito árbol flor flor morada en la jacaranda no 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 ¡Gracias! Los hijos, quería yo que se dieran cuenta de lo que he cuidado, como las tierritas, si ya lo están viendo, lo que ya lo está viendo, lo que aguardé, lo que hicimos de cercado, lo que se ha hecho de trabajo, lo que han mandado dinero. Aquí lo están viendo, mis hijos, y pues ahí ustedes saben, cuando vienen, creo que de mi parte les mando, no creo, sino de corazón, saludos, bendiciones para todos mis hijos. Y para ahí creo que hay unos amigos allá por Estatenayla, saludos. Gracias, mi hermana Rosa, mi cuñado y sobrinos, que están por ahí muchos, y los que me vean, por ahí hay más familias. Hermanos, hermanos de mi esposa, por allá, saludos para todos, toda la gente, todos los paisanos, con respeto, saludos a todos, todos los hombres de fierro, que no se desmayan, ni se humillan. Siempre, siempre, con mucho gusto y con muchas ganas, les gusta ganarse el billete, pero, este, está bien, se sufre, pero a mucha honra. Ahora, tienen fama, todos los pobres mexicanos, hondureños, pobrecitos, guatemaltecos. Ahora que están allá, les platiqué unos, que Dios los bendiga. Dejen la peda, y ahorren sus centavitas, porque apenas, unos pobrecitos que iban ayer el lunes, se murieron como 28, creo, se quemaron, los agarraron, los dejaron pasar, los regresaron, se murieron aquí en México. Cuiden todos los que ya se pasaron allá, cuiden su dinerito, su vida, y que Dios los bendiga. Y, anteriormente, no soy chismoso, hijos, a donde me crié, me crié a mucha honra, cuidando vacas, fui milusos, trabajando de muy, muchos trabajos, ahí, monté buenos caballos, toros, hice de mi vida lo que, lo que, este, lo que el tiempo me regaló, y todavía, tengo a este fulanito, todavía lo tengo, este, solamente, Dios sabe de qué voy a morir, y un caballo, como sea, pero todavía tengo a este, bonito, muy acosado, muy acosado, este ya quiere comer, pero que se espere. Que Dios bendiga a todos los paisanos, que los bendiga a Dios, la Virgen de Guadalupe, la Reina de México, que esté con ustedes, y echenle ganas mis paisanos, mis hijos, mis hijas, nietos, los que están conmigo, estoy con ustedes, mis nietos, los que no, Dios sabe. Pero yo ya fui a verlos una vez, ya los conocí, ahí ustedes saben de mí, si quieren acordar, acordarse, aquí estoy todavía vivo. Cuando me preguntan, ¿cómo está? Con vida, hijos. Es mi respuesta, siempre. Cada quien que me pregunta, ¿cómo está, señor? Con vida todavía. Qué bueno, sí. Que Dios los bendiga, hasta luego. Le damos las gracias al Juanito, este es el hombre que graba, filma, y el que guste, este jovencito, ahí lo conocen aquí, lo conocen en sus videos, es Juanito... Juárez Herrera. Ah, sí, es Juanito Juárez Herrera. Buen amigo, ya tiene rato, ya lo vi yo, pero no era igual, porque después ya me lo descubrí, y él es. Aquí lo tienen, búsquenlo, ahí le pedimos su teléfono, y ahí lo conocen. Sí, o si me quieren buscar en YouTube, búsquenme por Juan Jorge Juárez Herrera, ahí me van a encontrar, y van a ver todos mis videos. Eso. Así que un cordial saludo para todos mis seguidores, suscriptores, y muchas gracias, como dicen don Guillermo, que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Hasta la próxima, que Diosita quiere.